¡Hola, hermosos! Bienvenidos al canal. Ahora te vuelvo a olvidar de suscribirse, comentar, dar like y bueno, hoy estoy súper, súper feliz, súper agradecida con todos, con cada uno de ustedes, porque recibí un paquete. Sí, es mi paquete. Y bueno, este paquete me llegó así. Es la placa del botón plateado. Estoy nerviosa, disculpenme, estoy nerviosa, estoy feliz. Este es el botón plateado de YouTube por llegar a los 100,000 suscriptores. Hace ya varios meses llegamos a ese número. Ahorita estamos como en 152, si no me equivoco. No sé en qué momento estoy viendo ese video, pero sí, tengo varios meses esperando eso y yo dije, no, ya no va a llegar, porque sí pasó mucho tiempo. Se supone que dura como tres meses sin llegar. No, a mí me duró... Puse... Mandé el correo, me llegó el correo para esto, cal que tenía que responder, me llegó. Yo creo que fue como en julio. Me parece que fue como en julio, final, a principios de agosto, una cosa así. Se supone que esto debería de haber llegado para octubre. Y bueno, ya va a terminar diciembre. De hecho, este... No pensé que me fuera a llegar ya, sinceramente. Entonces estoy bien, súper contenta. Ok, pero bueno, vamos a abrirlo. Este, como verán, viene así. Pero aparte para los que tienen duda de qué reciben, sí se puede lograr. Yo, sinceramente, estoy súper emocionada, súper feliz y agradecida con todos. Porque, pues, imagínense, es un logro muy grande para mí, sinceramente. Nunca pensé llegar a esta cantidad de suscriptores. Esta familia hermosa creció así repentinamente y yo estoy súper contenta. Y, pero bueno, vamos a abrirlo ya. Y bueno, este viene en este plástico. Así, viene otra caja. Y luego viene así. Viene la caja de YouTube. Este, oh my God, claro que voy a guardar esta caja. La voy a conservar por toda la vida. Yo porque... Ok. Abriéndola. Ah, felicidades, sinceramente. La CEO de YouTube. Ok. Ay, ya quiero llorar. Siento así como que estoy en unos premios y quiero agradecer a todo mundo ya. No manches. Ay, lo tenía al revés. Oh my God, vean eso. Vean eso. Ok, lo voy a sacar. No manches. Sinceramente quiero llorar. Estoy bien feliz. Yo sé que a lo mejor ustedes se van a reír lo que ustedes quieran, pero imagínense, para mí es algo, es un logro bien grande porque, o sea, eso es algo que yo logré sola, que, que, obviamente con todos ustedes, pero es algo que yo creé que, algo que no pensé que fuera, que fuera a llegar. Algo a lo que mi esposo, obviamente, es una gran parte de esto porque él me ayuda muchísimo, mi sobrina me ayuda muchísimo también, pero sí, inclusive Junior, Junior, mi sobrina, mi esposo, me han ayudado tanto con esto. Entonces, eso es algo que, como que para nosotros, es un logro mío, sí, pero es un logro de mi familia, de mi familia inmediata, de mis cuñadas, de mi cuñada Dilo, que siempre está aquí viendo mis videos, de mi cuñada Jenny, que luego me pregunta que cómo me está yendo y cosas así. Entonces, para mí es un logro enorme, 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 de verdad que sí, estoy súper contenta, mi familia, mi familia Cantú, siempre han estado, ¿no? Así es, es el botón plateado y dice ahí, Laura Trebuan, felicidades al pasar los 100 mil suscriptores. Entonces, soy bien feliz. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias a todos. Este, ay, yo sé que seguramente me voy bien rígula, pero anda diciendo, estos son unos premios. No, yo sé que no, pero es un logro bien grande, es un logro, este, es algo a lo que yo no pensé que fuera a llegar. Así que, véanse en este espejo. Lo pueden lograr. Cada uno de ustedes que están ahí lo pueden lograr. Así tengas un suscriptor, porque yo empecé con un suscriptor, después con 5 y 10. Y me estanqué en los 20. Y después, de pronto, subí en los 75, me volví a estancar. Y después me volví a estancar en los 200. Y de ahí no salía. Y yo decía, bueno, o sea, yo era feliz. Igual yo era feliz así. Porque yo nunca, nunca pensé lograr algo así. Nunca pensé que, 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 que podía hacer. O sea, pero de verdad que cada que subía, cada que poquito a poquito iba subiendo, este, Pues sentía bien bonito. Y sigo sintiendo bien bonito. Cada que veo mis números subir, no es por el número, sino es por, por, por el logro. Por, por ver que, que yo puedo hacer algo por ustedes. Por, que, que, a la gente le gusta lo que yo, que a mí me gusta. O sea, que, puedo decirles, al yo tener esto conmigo hoy, puedo decirles a ustedes que ustedes también pueden lograrlo. Así que si tú tienes 5 suscriptores y piensas que nadie se va a suscribir más, créeme, sigue echándole ganas, sigue creando, sigue echándole todas, todas las ganas. Y verás que sí, sí se puede. Este, de verdad que, no sé qué más decirles. Estoy bien contenta y echenle ganas. Y no dejen que nadie los detenga, porque créanme, ha sido difícil, ha sido un proceso difícil para mí. Este, disculpen la luz, está la luz y con esto el reflejo. Bueno, ha sido un proceso muy, muy, muy difícil a lograr esto, porque ha habido quien me dice que si estoy bien fea, que si estoy bien gorda, que sí. Que si todos mis videos son horribles, que si soy una pobre que enseña un puro mugrero, o sea, que mis, que mis manualidades son horribles. Entonces, pero ¿saben qué? Esa gente sí en ese momento, no voy a mentir, en ese momento sí siento feo, porque soy humana, porque soy humana. Pero ¿saben qué? Yo voy a seguir, porque nadie me va a detener y así quiero que tú también sigas. Quiero que tú tengas uno de esos en un futuro, porque lo puedes lograr. Mírame, yo lo logré, tú lo puedes lograr. Y de aquí vamos para adelante, esperemos lograr muchos logros más. Yo la verdad estoy súper, súper contenta, súper agradecida, como les digo a todos. Y sí, aquí está. Ahí están viendo toda mi caseta. Muchas gracias, mis hermosos, muchas gracias, de verdad. Échenle ganas y van a ver que sí pueden. Esto va a estar colgado en mi casa y estoy tan contenta, tan agradecida. Gracias, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad. Muchas, muchas, muchas gracias. De corazón les agradezco todo su cariño, todo su apoyo. Y pues vamos por más, vamos a seguir, vamos adelante. Vamos a llegar hasta donde podamos, hasta donde el cuerpo nos deje y hasta donde el corazón no aguante. Los quiero mucho, gracias, mil, mil, mil gracias. Y pues, échenle ganas, échenle ganas a sus ganas. Les aseguro que pueden lograr muchas cosas si ustedes lo quieren. Y no estoy hablando solo de YouTube, estoy hablando de todo en general. Si tú quieres ser médico, lo puedes lograr. Si tú quieres tener un carrito de hamburguesas, lo puedes lograr. Si eso es algo que tú quieres y que tú piensas que no vas a poder, lo vas a poder lograr. Cualquier meta que te propongas. Si tú quieres ser porrista, si tú quieres ser pintora, si tú quieres ser un doctor, lo puedes lograr. Esto lo logré yo. Y puedo lograr muchas más cosas, yo lo sé. Yo creo en mí y sé que ustedes también creen en mí, por eso es que estoy aquí. Y créanme que no los voy a defraudar. Los quiero mucho, les mando muchos besos, muchos abrazos y gracias. Así como los estoy abrazando, es como si estuviera abrazando a cada uno de ustedes. Entonces, los quiero mucho, 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 mucho. Hay quienes me han seguido desde mis inicios, como les digo, desde mis 20, mis 50. Muchas gracias, muchas gracias sobre todo a ustedes, porque yo sé que el canal cambió muchísimo. Le agradezco a todos. Obviamente, son muchísimas personas, muchísimas. Y a todos les agradezco, con todos, pues estoy agradecida. Pero sí hay ciertas personas, Naya, Rosy, Naya, Rosy Vidal. ¿Quién más? Yo sé que voy a dejar muchas fuera. Mi hermosa Francesca, mi hermosa Guadalupe, tantas. Mi Naya, mi Naya, muchas gracias. Todas, muchas, muchas, muchas gracias. De verdad y de todo corazón les agradezco. Sé que son muchas más, sé que son muchas más, Tania, Gigi, mi Lorexita, todas. Mi Nebraska. Gracias a todos por apoyarme. De verdad que estoy súper feliz. Y les digo, les agradezco a todos. Pero en especial, espero que no sea porque han estado conmigo desde mis inicios. Y sé que no importa cuánto a mi Irma Vilchis, este, ha cambiado mucho el canal. Y ellas son señoras y siguen aquí. Y eso créanme que se agradece. Se agradece porque me han aguantado. Los quiero mucho, hermosos. Hasta la próxima. Mil besos. Mil besos. Gracias por ver el video.